Yo conocí a José Rafael Medina hace ya unos 7 años creo y me acuerdo ese día que yo estaba buscando pianos. De repente llegué a esta casa, Casa Medina, donde me estaba esperando a José. Yo salí encantada, salí encantada de esa casa, de esa casa de música, de esa casa de pianos, Casa Medina. Salí encantada después de conocerlo porque me pareció que yo encontré de repente un lugar maravilloso, un lugar mágico, prácticamente una iglesia de música, de sonidos. En ese momento sentí que José es un personaje maravilloso, una persona dedicada, una persona que pudo crear lo que creo en su casa, en ese espacio que lo llenó de instrumentos, de su manera de tratarlos, de su manera de referirse a ellos. Fue desde entonces que hemos tenido contacto hasta el momento que me ayudó con mi propio piano, con mi propia voz. Y José siempre fue esa alma que nunca dijo que no, nunca se negó a ninguna ayuda. De hecho siempre ofrecía, siempre me decía que esta casa es tu casa, que te espero con los brazos abiertos, que cualquier cosa, Anita. Y me llamaba, sí, hija. Es un gran vacío en esta tierra, después de que un alma de tanta bondad, de tanta sonrisa, que deja de pisar el suelo, nuestro suelo de esta tierra. Y él siempre estaba con esa idea del viaje al piano por qué ha hecho, que me ha contado, que me ha hablado y tantas cosas que yo pensaba que podríamos tener esa posibilidad de crear juntos. Siempre estábamos pensando en que sí, ya es hora. Y precisamente, ya es hora. Ya es hora de cambios en la cultura, en el mundo del piano, de Colombia. y es absurdo, es absurdo que no está, que no esté. Fue él, él, José Rafael. Fue un gran, gran, gran hombre. Y creo que en su memoria, pensándolo, recordándolo, recordando sus creaciones, recordando sus trabajos, hay que seguir con más energía, más fuerza, para poder continuar sus sueños, sus ganas de cambiar cosas, de crear cosas, de ayudar, de que este país, de que esta tierra se llene de esperanza, de ilusión, de música, de apoyo, entre artistas, entre músicos, hay que coger ese lazo que él, que él dejó, recordándolo. Gracias. 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 Gracias.